Hoy vamos a hacer un homenaje a Elkin Ramírez, el titán del rock. ¿Qué tal mi gente? Espero que todo esté muy bien. Yo soy Blat y esto es Music Junkie TV. Recuerden suscribirse, aquí encontrarán toda la jugada musical de Colombia y el mundo. Esta semana falleció el fundador de la banda Kraken. Su legado, su música es el mejor homenaje que le podemos brindar a este artífice de sonidos y cultura. La escena rock que le debe tanto a este luchador incansable, el titán del rock, Elkin Ramírez. ¡Suscríbete al canal! En la descripción está el link para que vean el video completo de este homenaje a Kraken realizado por Rolling Stone Colombia. Kraken fue fundada en 1983 y desde entonces la lucha nunca cesó en un país donde tener una banda de por sí ya es un logro muy meritorio. Elkin y los miembros de Kraken no renunciaron a pesar de lo complicada que ha sido y es la escena musical en Colombia. Todo este esfuerzo, la ardua labor que hay detrás de una agrupación, se vería reflejada en el éxito de Vestido de Cristal, canción que hacía parte del segundo álbum Kraken 2 de 1989. En la descripción encuentran el link para ver el video completo de esta presentación en conmemoración a los 30 años de Kraken. Kraken no solo era Elkin Ramírez, la conformaban Andrés Leiva y Ricardo Wolf en la guitarra, Julián Puerta en la batería, Luis Alberto Ramírez en el bajo y Rubén Gelbes en los teclados. Fueron 7 álbumes, 4 compilaciones y 2 tributos los que tiene esta banda en su discografía. A través de los años diferentes músicos han hecho parte de esta banda. Por ejemplo Hugo Restrepo, cineasta conocido por sus dos películas más famosas, Rodrigo de No Futuro y La Vendedora de Rosas. Así como también Jorge Holguín, más conocido como Pingüi, nominado dos veces a los premios Grammy por el álbum Mienteme, Prométeme de Don Teto, ganador de diferentes reconocimientos en Colombia y productor de artistas como The Meals, Roca, El 7, Sinánimo de Lucro entre otros, quien hizo parte del line-up de Kraken durante dos años, del 2002 al 2004. El primer concierto de Kraken fue en 1984, un 22 de septiembre. Eran las 8.30 de la noche y había 980 personas reunidas para ver a dos bandas, Kraken y Opus. Este sería el comienzo del legendario viaje de Elkin, el gran concierto 84, Heavy Metal, Kraken y Opus. Como dato curioso, detrás de los mil tiquetes que se imprimieron para este concierto, estaba la firma del propio Elkin Ramírez. El sueño de muchos rockeros es tener una banda importante en el ámbito local. Como dijo Hugo Restrepo en una entrevista, fue Elkin quien soñó y logró que Kraken se volviera un símbolo del arte en Colombia y la banda más importante del país. Fue su proyecto de vida y logró trascender con él. Si hace falta que le mire, a los ojos miraré, ya hoy creo que es tiempo. Ídolo, grande, ojos negros, piel de hielo y voz de fuego. Si hace falta que le mire, a los ojos miraré, ya hoy creo que es tiempo. En la descripción está el link para que vean el homenaje completo de estos ocho artistas realizados por El Tiempo para Elkin Ramírez. Recuerden que pueden suscribirse y darle like a este video. Esto fue Music Junkie TV, yo soy Blatz y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!